hola qué tal espero que estéis todos y todas bien hoy os traigo un vídeo de punto diamante bueno mirar he recibido estos tres kits de punto diamante ahora lo voy a abrir con vosotras deciros que estos kits es de la página daichus.com por aquí arriba os pongo el enlace la verdad que tienen que ir muy muy simpático de todas las temáticas y de un montón de tamaño así es que bueno os invito a que a que os paséis por la página y vamos a ir abriendo estos bueno mirar este se comprende que es que la bolsa se les ha tenido que abrir por aquí como son de plástico yo creo que este plástico es muy fácil que con cualquier agujerillo el plástico se raje y le han puesto ahí un poquito de celos pero bueno viene todo perfectamente vamos a ver vamos a ver voy a ir abriéndolo así bueno ya viéndolo este famoso gatito y esta vestimenta ya sabéis de qué temática se puede tratar es de la temática de alicia en el país de las maravillas que ya sabéis que a mí esa temática me encanta y bueno como podéis ver este kit es de esos de de la diseñadora esta que hace estas muñecas con con estos ojos así grandes y estas expresiones a veces un poco triste a veces un poco malvadas otras veces algo más tiernas bueno en fin la verdad es que me llaman muchísimo muchísimo la atención estas muñecas y bueno ya tengo varias y como no alicia en el país de las maravillas no podía faltar mirar el kit es de 30 por 40 y aquí tenéis una pequeña fotito trae un total de 24 colores y la verdad es que pega yo creo que pega súper bien igual que todos mira fenomenal y la la tela me gusta bastante porque fuertecita y mirad nos viene el kit de inicio con la silicona el lápiz y la bandejita y vamos a ver los colores hay está el número 24 y aquí estará el número uno probablemente sin mirar veis el número uno y mirar los colores pues tonalidad azules marrones este es un beige muy clarito muy clarito mirar ahí se ha escapado alguna piedrecita marrón pero como podéis observar el corte es perfecto así que es fenomenal y luego mirar qué rosas y qué mal va tan bonito qué bonito el negro este es como un marrón chocolate muy 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 oscuro mirar un turquesa esto es como un color piel mar otro tipo de marrón este es un verde muy oscuro muy oscuro muy oscuro un verde cazo oscuro otro marrón otro verde mirar el azul del estos son los tonos azules para el vestido mirar qué bonitos son otro tono de color piel verde malva más verde gris malva y gris la verdad que trae unas tonalidades que me gustan mucho 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 bueno pues este es el primero y vamos a por el siguiente el siguiente es este este es de esos que estoy haciendo también otra colección que ya sabéis que son esas muñequitas que sólo tienen ojos no tienen ni nariz ni boca pero a pesar de que sólo tienen esos ojitos tienen una expresión muy muy dulce y muy muy tierna mirar vamos a abrirlo para que lo veáis y mirar 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 qué bonita es es una gorjus que en este caso yo creo que está celebrando su cumpleaños porque mirar los globitos está súper guapísima vestida con un vestidito monísimo y la tartita de cumpleaños la verdad es que tienen tienen unas temáticas estas muñecas que me encantan me encantan son monísimas pero monísimas y bueno mirar en esta ocasión normalmente suelen tener suelen ser oscurillas pero en esta ocasión mirar va a ser creo que todos tonos claritos y el proyecto mide 30 por 40 estas todas más o menos miden lo mismo y trae un total de 20 colores no me digáis que no es buenísima veis lo que os decía que sólo tienen ojos pero según la posición de los ojos bueno pues que es que son súper súper tiernas y súper dulces igual que el que es anterior nuestro que es básico para poder hacerlo y se me había olvidado deciros vamos a ver qué tal pega va a pegar igual que el anterior mirar perfecto y bueno el tipo de de tela es la misma que la anterior la verdad que es muy bien porque es gruesa como a mí me gusta y vamos a abrir los colores que me gusta a mí esto de me gusta me encanta ir viendo color por color lo que me encanta y bueno hemos dicho que hay un total de 20 colores mirar este es el 20 y aquí tenemos el número uno uy qué colores más bonitos trae mirar el número uno y mirad que tonos malva rositas bueno mirar veis apenas casi que trae negro y luego de estos son tonos grises para el fondo y mirar veis esto es esto es para el fondo todo y luego trae pues es unas tonalidades claritas muy tonos pastel bueno este oscuro y este también pero luego mirar veis este va a ser el color del vestido también trae amarillito y trae este marroncito creo que va a quedar muy muy bonita la verdad es que creo que sí que va a quedar precioso porque mirar veis los globitos que traen de varios colores bueno y vamos a por el último kit el último kit es este y vamos a ver hay algunos que vienen súper pegados a ver vamos a sacarlo y a ver de cuál se trata vamos a ver ay sí 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 que ganas tenía de ver este kit mmm mirar 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 de qué kit se trata bueno es un fondo oscuro este kit se va a sumar a la colección justamente del del kit anterior y mirar 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 que cosa tan mona no me digáis que no es una auténtica monería y bueno a ver las tres gorjos son una monada que me encantan las tres pero principalmente me llamó la atención este kit por esta de aquí que está disfrazada de caperucita roja incluso mirar un perrito haciendo de del lobo de caperucita roja ellos que vamos para mí y para mis niños el cuento de la caperucita es muy muy simbólico porque les encantaba que se lo contara y bueno pues en cuanto lo vi pues me acordé pues eso de cuando mis niños eran pequeñitos y yo les contaba el cuento bueno entre el cuento de caperucita roja le gustaba mucho pero bueno que le contaba muchos más mide igual que el anterior 40 por 30 mirar ahí tenéis una fotito y trae 22 colores y mirar la tela pega súper bien y vamos a ver qué es lo que trae mirar el kit básico para poder hacerlo y vamos a ver los colores bueno vamos a ver qué estoy buscando mirar hemos dicho que trae 22 colores ahí tenemos el 22 y aquí tenemos la bolsa número uno y bueno mirad mirad qué colores tan tan bonitos mirad el rojo este es para la caperucita seguro vamos luego el fondo se hace por lo que estoy viendo creo que va a ser en tonalidades bueno llevará algo de gris pero me parece que va a llevar poco mirad rosa fucsia azul marino marrón este azul y mirad el fondo que parece que va a ser negro pues no es negro es azul marino así es que mejor me gusta más porque el azul marino hace más contraste con otros colores que el negro este es el color de las caritas más rosita para yo creo que para las caritas y para para mirar veis para este vestidito que va en rosa y bueno luego tenemos estos otros colores y la piedrecita bueno pues como los otros dos anteriores está perfectamente cortada bueno pues nada aquí están los tres kits que os quería enseñar para mí me parecen una auténtica monería espero que a vosotras también os hayan gustado que espero veros en mi próximo vídeo que peguéis muchas 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 piedritas y que seáis muy muy felices adiós y 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